ahora sí amigos pues platiquemos echemos la platicadita la noticia del proyecto que traemos amigos es sobre la casa de mi suegra si ya sé que hice un vídeo les estuve enseñando pero no nada más hicimos ese vídeo no mostrándoles cómo iba la casa de mi suegra pero no les conté cómo se hizo cómo se llegó al acuerdo de empezar a construir la casa a mis suegros a mis suegros no nada más a mi suegra verdad es para los dos entonces hoy quiero hablarles un poquito de eso el proyecto que traemos lo que pasó entonces amigos agárrense de su cafecito la verdad no esperaba yo hacer este vídeo pero tengo que contarles porque ustedes son parte también de este proyecto nos van a ayudar mucho sin hacerles más largo el cuento les digo que bueno todo empezó porque el hermano mayor ya saben el turco tiene seis hermanos total de que el hermano mayor dijo les comentó no pues mis padres necesitan su casita donde pueden ellos estar cómodamente total de que dijeron el hermano mayor dijo vamos a hacerle su casa pidió ayuda pero ahí solamente el turco y yo aportamos no fue mucho pero aportamos y los demás no no aceptaron entonces la casa quedó hasta ahí se los voy a estar mostrando en la pantalla así es como quedó le falta todavía pues que le pongan el como se llama el cemento a las paredes le faltan las ventanas las puertas o sea quedó en obra negra a veces le preguntaba al turco y cuándo va a estar no pues no se ve ni luces del hermano creo que el hermano tenía o si tenía o andaba haciendo negocios de construcción entonces por eso que también la levantó así rápido pero se le acabó ese negocio y como ya nadie aportó pues también ya lo dejó ahí entonces nosotros llegamos con la idea de déjanos o sea ya está ahí eso en obra negra déjanos nosotros terminarlo a lo que él respondió déjame pensarlo y así pasaron que será uno o dos días él le seguía hablando a mi esposo normal pero del tema pues nada no lo tocaba entonces yo le dije a mi esposo pues pregúntale tú si él no dice nada pues pregúntale ya lo pensaste o sea qué onda no qué pasa entonces sí le llamo a mi esposo le dije pues qué has pensado esto nosotros de verdad nuestra intención es sincera solamente queremos que mis suegros tengan un lugar donde puedan estar ellos pues estos años que le quedan de vida dios quiera y les dé muchos años más de vida y que por lo pronto pues en este periodo vivan en su casita no como todos es que todos tienen casa las hermanas los hermanos tienen sus buenas casas departamentos entonces solamente mis suegros viven en esas condiciones que les digo pues si ya están acostumbrados les gusta así les gusta pero obviamente que también si tienen su casita así con más comodidades pues obviamente que también se alegrarían no entonces le dijo no pero es que mira bueno mañana nos vemos se encontraron estuvieron platicando pero dice mi esposo que volvió a decirle lo mismo no deja de pensarlo y pues sí la mayor parte como le digo nosotros aportamos una cantidad que no es así que esto hay mucho entonces la mayoría pues fue él y por eso nosotros dijimos deja nosotros terminarlo para que ellas viven allá eso sí te pagaríamos lo a lo mejor lo que ya quedó ahí en obra negra y así igual nosotros estamos pensando bueno ya cuando mis suegros dios quiera vivan muchos años pero pues ya cuando ellos no estén en esta vida pues nosotros pasar nuestra vejez allá ustedes saben que compramos aquí donde vivimos en esta colonia tenemos en un sexto piso un departamento o sea nosotros vamos a vivir aquí en nuestro nuevo nidito por los años que dios nos permita ahí pero pues ya estando esa casa ya quedándose solas y mis suegros fallecen pues igual nosotros podríamos pasar ahí nuestra vejez no que es algo bonito porque ya viejitos pues ya no tener que estar subiendo un sexto piso aunque haya elevador pero pues ya no tiene que andar uno subiendo o qué sé yo no se complica ya cuando uno está viejo entonces yo le dije a mi esposo igual la vida de pueblo ya de viejos va a ser bonita porque pues ustedes ven ahorita mis suegras no planta sus cositas tiene ahí sus flores sus gallinitas entonces bueno y claro ya eso estamos hablando no sé ya después de 20 años imagínense el pueblo va a evolucionar se va a modernizar un poco más entonces las cosas van a cambiar pero si iba a ser más tranquilo que vivir así pues en edificios y ustedes saben así como vivimos ahorita entonces entonces ahí estuvo eso le dije ok déjalo déjalo así después se volvió por una tercera vez se volvió a tocar el tema pero ya él así como que pues lo seguía pensando ya le dije al turco mira eso es lo sigo pensando ya significa que no tómalo por uno y bueno amigos ahorita les voy a mostrar cómo está la casa de mi suegra para que ustedes vean y lo que pensamos hacer ya después de obtener esa respuesta y que pues fue uno escondidito pero pues ya lo entendimos son al menos yo así lo entendí luego luego ya saben el día de hoy está haciendo mucho viento amigos espero que el audio se escuche bien y bueno esta parte de aquí son los cimientos que quedaron ya nadie los usó y esa es la casa que yo les había mostrado que se iba a terminar para mi suegra la idea es usar estos cimientos y esta es la casa donde vive ahorita mi suegra pero pues ya como ustedes han visto tiene aquí este de aquí es el que usa como su cuarto pero también sirve de sala o salón la cocina y por allá está un cuartito más es todo todo está separado eso es lo que sufren en invierno por ejemplo porque pues de su cuarto a ir a la cocina pues tiene que salir el frío no y es lo que está súper incómodo acá le hicieron un baño ese de allá la puerta de allá es un baño ahí tiene sus pajaritos pero como les repito pues en invierno es donde sufren porque pues tiene que salir de aquí que su cuarto en este lo conoce donde tiene y su soba y es todo no con un sillón un sillón pequeño la cocina también es pequeñita y pues tiene todo aquí amontonado y este otro cuartito que es donde se está quedando mi cuñado y pues es todo amigos tiene bonita muy bonita vista el turco anda quien se hay que pateando y miren o sea la vista está hermosa porque se ve todo el pueblo entonces allá en medio donde pensamos poner la casa prefabricada pues todavía tiene mejor vista entonces aquí está su casa acá en medio donde queremos poner la prefabricada pues allá quedó la que no sabemos si el hermano vaya a terminarla o no pero bueno pues allá allá él pero aquí en medio es donde tenemos el plan como ya vieron esa parte de ahí del centro los cimientos es donde tenemos pensado nosotros poner una casa prefabricada si prefabricada claro vamos a hacerla bueno ese es nuestro plan verdad vamos a hacerlo lo mejor que se pueda que sea para los 44 estaciones con el mejor material o sea que esa casa dure por muchos años bueno esa es la idea amigos y ahora sí yo nunca soy de pedir la verdad a mí no me gusta andarles diciendo ustedes denle like o me gusta o compartan o dejen su comentario vean los anuncios todos denle háganle clic en los anuncios y vean los anuncios no soy así pero amigos este proyecto no crean que tenemos dinero o que somos ricos no este proyecto lo queremos hacer con nuestras ganancias de youtube gracias a dios este mes nos fue bien así como para decir podemos empezar y ya es lo demás hacerlo en pagos no o sea dar el primer pago lo podemos hacer ya lo demás sería a crédito bueno no a crédito con el banco sino con estas estas compañías esta compañía que hace las casas prefabricadas pero pues si ocupamos de ustedes porque ustedes son los que ven nuestros vídeos son los que le dan el me gusta lo comparten deja su comentario es tan es muy importante para crear movimiento en el canal y pues sobre todo los anuncios solamente no se los salten amigos es lo que yo les voy a pedir nosotros vamos a dedicar con lo de la casa para que mis suegros primeramente dios tengan lo más pronto posible un lugar a donde moverse que nos estén pasando fríos aquí estamos aprovechando pues que ya tenemos la el pedazo de tierra que ya están esos cimientos ahí por eso nada más queremos ir y poner la casa también amigos ya que si ustedes dicen bueno pues a mí yo sigo trabajando o yo sigo recibiendo mi pago yo sé que ahorita la situación está mala para todos por eso solamente a la mayoría yo sé que me ayuda mucho con los anuncios pero si ustedes son de las personas quizás a mí me sobran cinco dólares o a mí me sobran diez dólares les voy a dejar en la casa en la casa en la casa vaya en la caja de descripción aquí abajo aquí abajo una cuenta de paypal para que si ustedes quieren hacer su donación se las dejo ahí para que puedan donar no para la casa la casa la vamos a hacer nosotros porque como les digo esto es para nosotros vaya también una inversión para nuestra vejez porque cuando mis suegros ya no están aquí nosotros podríamos usar igualmente esa casa y la otra el departamento en el sexto piso que ya les hemos mostrado pues esa la podríamos dar en renta y ya de viejillos pues podríamos vivir de esa renta o venderlo y no sé cómo se dé la situación vaya entonces no es para la casa sino para los muebles para lo que vaya a ocupar porque yo le digo al turco si vamos a hacerle la la casa pero también una casa nueva pues que necesita no necesita pues que sus mueble citos nuevos porque mi suegra pues tiene muebles pero ya son muy viejitos la verdad hacerle como que el todo el paquete completo vaya entonces ustedes quieren cooperar con eso de verdad que se los va a agradecer mucho igual el turco ya dijo igual cuando la casa esté terminada y si ustedes quieren venir a visitar a mi suegra dice la casa va a estar abierta a los que donen que puedan donar les va a ser también algo por ahí una sorpresita un paquetito de regalo que se dio el turco trae sus ideas ahí y le digo pues está bien hay que hacerlo todo amigos va a estar claro o sea no crean que voy a esconder cosas no voy a empezar a documentar todo para que ustedes vean que se está haciendo esa es la noticia que les quería dar la ayuda con sus me gusta compartan comenten los anuncios y para los que puedan dar extra o sea en dinero si hace a 5 dólares o 10 dólares eso nada más los haríamos pues para los muebles nuevos que podemos comprarle a mi suegra todo con facturita se los voy a estar mostrando para que vean cómo va el show también lo que reciba de donación igual lo voy a mostrar no esté no quiero que vayan a pensar mal porque yo sé con estas cosas de hecho estoy pensando la estoy pensando y le pregunté al turco de verdad lo hago no lo hago pues es gente que lo necesita nosotros no somos ricos pero tratamos de ayudar en lo que podemos ahorita vamos a hacer eso si desafortunadamente no hay mucho apoyo por parte de la familia cada quien anda en su rollo cada quien con sus propias familias entonces pues no nadie nos dijo va ahí te van no yo te voy a ayudar no a lo mejor no a lo mejor ellos tampoco tienen solamente les quería decir porque van a cambiar los planes siempre no va a ser esa casa que está ahí aunque dijo el cuñado que porque fíjense todavía cuando el turco le dijo no pues nosotros queremos poner la casa pero fabricada aquí todavía le dijo pero para qué si yo voy a terminar esa pues sí pero cuando la va a terminar le digo al turco cuando cuando ya ellos estén ya esté muy viejitos y ya ni recuerden o ya no puedan disfrutar por lo menos todavía ahorita tienen fortalece tienen fuerza pues para ya saben mi suegra no para sigue ahí con su como se dice su huertito entonces le digo al turco sí pero cuando la va a terminar cuando no da fecha ni o sea no se le ve vaya no se le ve que vaya a empezar pronto igual le digo al turco pues mira si realmente la termina pues ahora también se pueden ir a disfrutar aquella casa y ya no hay problema entonces así así está el asunto con la familia vamos a ver qué pasa amigos y bueno eso era todo nos estamos viendo en un próximo vídeo se nos cuidan mucho el amor y con los churros y